Todos los sistemas políticos, sean estados policiales como lo fue la dictadura de Trujillo, como lo hay en China, Rusia o la principal democracia del mundo, necesitan tener estructuras efectivas y proactivas que manejen el sector inteligencia. Ha habido estructuras informales de captación de inteligencia. El que trae y desarrolla la inteligencia 2.0 contemporánea actualizada ahora es precisamente el señor Jochi Gómez Canaán, que hacen los candidatos y los políticos en activo. A ese mismo entonces le contratan. Hay que ver a cuáles sectores respondía Jochi Gómez barra Guillermo Gómez, porque la misma estructura. El DNI puede intervenir, interceptar cualquier teléfono y también disponer el apremio corporal, el apresamiento. El DNI puede disponer de la vida de esa persona. Esa ley se la da. Finalmente, un general en República Dominicana, que tiene el valor de confesar los secretos del DNI. Y no digo del DNI de ahora, sino del DNI históricamente. Lo que fue en sus inicios, lo que fue poco después, lo que es ahora y en lo que se puede convertir. Estamos hablando de un organismo que en su actual gestión liquidó a Jochi Gómez y de Ñapa a Hugo Veras. Y ya hemos hablado bastante de eso, pero con el general Damian Arias Matos vamos a hablar del organismo de inteligencia más poderoso y temido de República Dominicana, el DNI. General, se puede plantear sin temor a equívoco que existe en términos históricos una línea de tiempo que conecta de forma directa al temido, al macabro sin de la dictadura de Trujillo con la actual dirección de investigación. Gracias por la invitación. Fíjate, hay un detalle importante. Todos los sistemas políticos, sean estados policiales como lo fue la dictadura de Trujillo, como lo hay en China, Rusia o la principal democracia del mundo, necesitan tener estructuras efectivas y proactivas que manejen el sector inteligencia. La inteligencia es el principal activo para la toma de decisiones. Pero si usted pone un colmado en el Sánchez, en la Fe, en Vietnam, en Los Minos, donde sea, usted necesita tener alguna forma de dominar la información del colmado para evitar fugas, para evaluar la lealtad de los empleados que usted tiene. Es decir, tiene que tener información. Hasta en los matrimonios, la mujer mayormente busca tener toda la información necesaria de su hombre, aunque después no haya que hacer con ella. Y el hombre también, de ingenuo, los pobrecitos. A veces nos dejamos deslumbrar por las atracciones estéticas, por las voluptuosidades traseras, por la boca, por los senos, por cualquier atributo. Y entonces caemos rendidos ante una mujer que tiene más data, más información sobre nosotros que lo que nosotros pensamos. Entonces, en la República Dominicana, a lo largo de la vida republicana, ha habido necesidad, y eso lo confirma todo lo que he dicho anteriormente, incluido el ejemplo de la mujer y del hombre, de la pareja y del colmado, ha habido estructuras informales de captación de inteligencia. La información es poder, eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Entonces, el primero que instauró un sistema de inteligencia, haciéndose valer y creó unos códigos, porque Lilis era inteligente, no era un bruto, fue el presidente Lilis, Ulises Eros. Y unas claves para cuando, como él trajo el telégrafo, que era el WhatsApp de la época, era el Internet de la época. Lilis trajo el telégrafo a la República Dominicana. Claro, y él lo mata en 1899-26 de julio en Moca. Entonces, él utilizaba unos telegrafistas leales a él, a nivel nacional. Ahí participó Moncáceres en ese magnicidio. Claro, Moncáceres. Que después se lo lambian en 1911. Sí, en Guibia. Y también su primo Horacio Vásquez. Entonces, Lilis estableció un sistema de operadores o telegrafistas para servirle en clave información a él. Durante la Segunda Guerra Mundial, de manera muy rudimentaria, pero mayormente en la Segunda Guerra Mundial, también se utilizó esos mensajes encriptados, de manera muy rudimentaria, en ese tiempo, porque faltaba que fuese una inteligencia 2.0. El que trae y desarrolla la inteligencia 2.0 contemporánea actualizada ahora es precisamente el señor Jochi Gómez Canaán, que está... Repite ese dato. Entonces... Repita eso. Claro. El que trajo una inteligencia 2.0 con una estructura y plataforma tecnológica de última generación es Jochi Gómez. Anterior, Pepe Goico trajo... Porque, ¿cuál es la desgracia de los gobiernos dominicanos? Que históricamente compran inteligencia a sectores privados, no a sector público. Es decir, al mismo que le tiene el teléfono intervenido, al mismo que le sabe que tiene una noviecita en tal sitio, al mismo que sabe las tendencias sexuales y los movimientos económicos, el ocultamiento de fortuna, cualquiera de las cosas non santas o apoyo de dinero no sagrado que hacen los candidatos y los políticos en activo. A ese mismo entonces le contratan para su servicio de inteligencia. Lo que hay ahora, aparte del boom mediático, aparte del robo, aparte de los contratos dudosos con el Estado para un sector tan delicado como la defensa, aparte de eso, aquí hay una guerra de en cuáles manos está la inteligencia. Es decir, hay que ver a cuáles sectores respondía Jochi Gómez barra Guillermo Gómez, porque es la misma estructura, y a ver a dónde pusieron, por ejemplo, a Milton Morrison, que lo mandan al Intran, para ver si verifica e interviene un contrato que siguió pagándose igualito. Eso en derecho se llama la tácita reconducción del contrato. Entonces, como ejemplo... No tiene que ver nada con el historiador romano tácito. No. Como ejemplo, se menciona, se menciona a un señor llamado Johnny Aves García. Mire, Johnny Aves García era hijo de John Aves, o Aves, Aves, A-B-B-E-S, con una dominicana García. Vino a trabajar aquí a Dominicana en 1916, donde estaba la sede del gobierno, que es la misma receptoría de aduanas, hasta que Trujillo manda a hacer un palacio nacional y encarga al arquitecto Guido de Alessandro, de Montecristi, tengo entendido, para construirlo. Entonces, la información de los adversarios, la información de los enemigos políticos, la información de los probables o posibles o futuros adversarios, la información de los probables, posibles o futuros amigos estratégicos en la actividad política, hay que tenerla. Entonces, Trujillo es que crea la primera estructura oficial, el primer organismo en el servicio de inteligencia militar CIN. Yo estuve hace unos 6 o 7 años en el Museo Hermanas Mirabal, ahí en la frontera entre Salcedo y Tenares. Y la guía dice a los visitantes, durante la dictadura, el CIN se encargaba de caliezar, de verificar el funcionamiento del país y los movimientos de los opositores a Trujillo. Yo la corregí y le dije, no fue durante la dictadura, porque el CIN fue creado, aunque existía una estructura sin nombre, práctica de hecho o de facto, que le manejaba la inteligencia a Trujillo, eran todos los informantes. Entonces, yo le dije, el CIN, Servicio de Inteligencia Militar, que es la génesis del Departamento Nacional de Investigaciones, y posteriormente, por la Ley 0124, se convierte en la Dirección Nacional de Investigación. Entonces, el CIN es fundado en septiembre del 57. ¿Quién era el presidente? Bueno, era Negro Trujillo, tengo entendido en el 57, porque Trujillo no fue presidente 30 años y 3 meses, sino que fue el jefe de los presidentes y designó sus gomígrafos preferidos. Tuvo cuatro presidentes gomígrafos. Ahora, los demás organismos de inteligencia de República Dominicana han funcionado como islas paralelas que no atendían o no se reportaban ante el DNI. No, lo que pasa es que, por la misma ley, el DNI, mi Departamento Nacional de Investigaciones, la Ley 873, que es una ley que hizo Balaguay, le promulgó a los 25 días antes de salir en el 78. Tuvo dos elementos fundamentales. Establece algunas medidas específicas, incluso con respecto al retiro para los militares, porque iba a entrar Antonio Guzmán. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Era un presidente electo, estábamos en plena transición. Y el otro punto que tiene es que pasa el DNI al Ministerio o la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Después, eso se desprendió. Sin embargo, la Fuerza Armada sigue teniendo un elemento vital y una fuerza y una ascendencia en el funcionamiento de esta actual Dirección Nacional de Investigaciones. Entonces, ¿sí? Le iba a preguntar si, en efecto, en República Dominicana, el DNI tiene el monopolio, no de pinchar teléfonos, sino de lo siguiente. Una cosa es el fulano que trae equipos en el sector privado para hacer espionaje. Y otra cosa es un organismo de Estado que tiene tecnología para auscultar. Entonces, dada la diferencia, el Estado, o en este caso el DNI, lo hace por cuenta propia sin tener que notificarle a un juez la necesidad de intervenir un teléfono X. Mire, la Ley 124 creó un escándalo que se esperaba. Estuvimos en un medio con el almirante retirado Pared Pérez, que fue director del DNI dos veces y fue ministro de Defensa, secretario de las Fuerzas Armadas. Ahí estuvo una sanjuanera llamada Carolina Ramírez, que es del Colegio Interamericano de Defensa, la Mujer Seguridad. Entonces, ahí estuvimos averiguando y discutiendo con el doctor Miguel Guerrero sobre ese tema. Eso hace tres años. Ese proyecto de ley, cuando yo llegué leyéndolo al artículo 20, me di cuenta que esa ley y que pasó a ese artículo 20 igualito, convierte al DNI a la dirección. Porque el problema no es que cambie el nombre de departamento a dirección, sino que las atribuciones legales que le da, incluso por encima de la Procuraduría General de la República. Porque si el DNI, el director del DNI, Luis Soto o el que sea, puede y tiene calidad con base en una ley aprobada por el Congreso, cosa que a mí no me sorprende, porque el Congreso, el Congreso dominicano aprueba lo que le mandan. Y muchas veces son tan sinceros que dicen, yo no lo leí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese artículo 20 le da una calidad al DNI de investigar e interceptar teléfonos y hasta perseguir hasta los mismos integrantes del aparato de impartición de justicia penal encabezando, encabezado por los tribunales, encabezando, por supuesto, por la Procuraduría General de la República. Porque en nuestro ordenamiento, hasta ahora, la Procuraduría General de la República es la jefa del Ministerio Público y tiene sus diferentes jerarquías. Están los procuradores adjuntos, están los procuradores de corte, y así va bajando. Entonces, el DNI puede intervenir, interceptar cualquier teléfono y también disponer el apremio corporal, el apresamiento, aquellas séptimas medidas de las siete medidas que establece la normativa procesal penal. Por encima, es un supraministerio con muchísimo más poder. Eso causó un revuelo, corriente de opinión, gente que no lee, que no van delante de la bola. Y entonces el presidente agarró y engavetó. La ley dice, los proyectos de ley deben ser introducidos por funcionarios con calidad, lo que se llama la iniciativa legislativa, con distintas áreas y como todos, con sus excepciones. Puede ser apoderada tanto la Cámara de Diputados como el Senado de manera indistinta, no importa cuál sea el primero, y deben chequearlo en dos lecturas consecutivas. Entonces, con las observaciones que ellos le den o que lo manden igualito, se lleva al Poder Ejecutivo, se tramita y ahí el presidente puede dos cosas. O promulgar para que entre inmediatamente 24 horas en la capital y 48 horas a nivel nacional. O puede también observarlo que es dejarlo sin efecto. Eso se ha hecho con esa ley, pero la ley está en vigor, lo que está es engavetada. Escuchándolo, me surge esta inquietud ya en la parte final de esta primera parte de todo sobre el DNI. Claro, porque si el DNI sabe tanto de nosotros, es justo que nosotros sepamos algo de él. El DNI, funcionalmente hablando, lo único que hace es recabar información, ya sea pinchando teléfono, ya sea con micrófonos, con videos, datos ocultos, etcétera. O sea, solamente hace eso sí o sí o tiene algún tipo de fuerza ejecutoria. Me explico. Una investigación que hace el DNI da el traste con que fulano de tal es un asesino en serio. Esa ley será un 94. El DNI puede disponer de la vida de esa persona. Esa ley se la da. No de la vida, porque aquí no hay pena capital, como tú sabes, sino una tramitación. Pero vamos a ver, el DNI no puede, excelente punto ese que has dicho, no puede en ningún caso funcionar como una agencia represora administradora de la justicia penal. Tendría en todo caso sí o sí apoderar al Ministerio Público con las pruebas y los elementos probatorios de que haya sido acopio, que haya colectado y entonces el Ministerio Público ahí tiene que funcionar para convencer a los jueces para que den una orden que sea premio corporal o cualquiera de las siete medidas que establece la normativa procesal penal. Bueno, excelente general y a ustedes gracias por llegar a la parte final de la primera parte de esta conversación en tres entregas sobre el DNI. Tres entregas general. Esta es apenas la primera en donde la audiencia dominicana sabrá o terminará conociendo absolutamente todo sobre el oscuro y cuasi anodino Dirección Nacional de Investigación Nebuloso también Nebuloso general Enbruma Enbrumoso sí también Sinuoso Sinuoso En fin DNI Suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.